Un fuerte tifón en Filipinas deja destrucción a su paso. Ante la llegada de Ayan, el tifón más potente registrado este año, las autoridades estiman que unas 700 mil personas han sido afectadas en este país. La tormenta causó importantes cortes eléctricos y ha obligado a cancelar vuelos por los cierres de aeropuertos. Las escuelas y algunos lugares de trabajo también cancelaron actividades. El Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Desastre afirmó que dos personas murieron electrocutadas después de que el tifón tumbara varias líneas del tendido eléctrico, mientras que una tercera víctima pereció tras ser golpeada por el poste de luz. El resto de los heridos fueron golpeados por varios objetos que cayeron por los fuertes vientos. También arrasaron con numerosas viviendas y la vegetación de la zona litoral. El tifón tocó tierra alrededor de las 4.30 de la hora local, en Giugán, en la provincia de Leite, en el centro de Filipinas, y cruza el país de este a oeste. Trece provincias se encuentran en alerta roja, a pesar de que el gobierno filipino ha llevado a cabo labores preventivas desde el miércoles pasado. Este supertifón que golpeó Filipinas llegó al cierre de la temporada de tifones que trae consigo a un promedio de más de 18 al año.